saludos y bienvenidos a american track simulator vamos a hacer un envío vamos a buscar trabajo de acuerdo así que venga vamos a ello sin más dilación mira han puesto lo del online también que esto lo han puesto en euro track simulator 2 que es lo de sienes de convoy vale vamos a buscar vamos a buscar un trabajo un poquito largo de distancia vamos ahora mismo en nevada estas son demasiado largas demasiado largas vamos a hacer una más sencillita hacia el sur prefiero hacia el sur está por ejemplo vamos a llevar turismos desde reno hasta barstow de acuerdo 789 kilómetros venga hola profe qué tal cómo estás bienvenida saludos a la profe larga vida liquid yeti larga vida a oc tv 46 bienvenido amigo bueno gente hoy es un poquito más tarde vale son casi las 7 de la tarde aquí en españa y el motivo por el cual he empezado más tarde hoy el directo es por el calor es por el calor gente hace un calor hace un calor insufrible insufrible de verdad os lo digo estos dos últimos días están siendo días pero que es que me derrito completamente porque hace en teoría la misma temperatura que los días anteriores anteriores más o menos pues unos 37 grados 37 38 para que os hagáis una idea pero el problema es que no corre nada el aire pero nada entonces qué pasa que hay una sensación de que no hay aire de que hay un calor seco y que todo está caliente y de que horrible horrible pues yo como comento profe derritiéndome de calor no siempre aquí en españa yo creo que los días de más calor donde el 15 de julio el 15 de agosto aproximadamente y a ver si me dejan salir no paran de venir coches macho venga claro es que hay un stop ahí que me está haciendo polvo por favor no me seáis así dejadme salir es que no voy a salir en la vida esto me lo conozco no voy a salir me tengo que colar y entonces eso cuando he terminado de comer he dicho voy a abrir directo pero es que me estaba asfixiando de calor os lo juro nada no me van a dejar no me van a dejar voy a tener que hacer esto por mi cuenta voy a tener que colar no no es un calor no sé como que se te pega al cuerpo y no se va me cuela ahora me cuela ahora porque si no si no no me deja si no no me deja entonces nada he dicho bueno por lo menos voy a abrir un ratito voy a probar ahora sigue haciendo calor o sea realmente todavía hay sol cuidado pero ya digo hay una sensación horrible y además es que estoy estoy con dos ventiladores maravilloso el invierno jolín lo que lo he hecho de menos eh lo que lo he hecho de menos el invierno eh de verdad bueno estamos yendo por nuestro trailer nuestro trailer que lleva turismos lleva coches y que los vamos a llevar pues a otra ciudad otro estado a ver cuidado aquí el rojo será para ese lado no vale hola Sandra pues muriéndome de calor me estoy muriendo de calor literalmente por eso no he abierto directo antes lo estaba comentando a donde voy hoy pues voy ahora te lo digo creo que voy a California creo que voy a California a ver esto es por aquí delante hola Powerblade bienvenido como estás amigo buenas tardes a ver vale y el trailer donde está ahí vale vale vamos a ver pues está en una zona un poquito en fin con todo el espacio que hay me ponen el trailer super encajado así que vamos a ver cuidado cuidado venga ahora sí ahora sí ahora sí vale acoplamos un segundito ya está ya está perdonad bueno nos ponemos en ruta ¿no? pedazo de conductor ese Yeti el Yeti se está ahí derritiendo literalmente estoy de verdad es que no puedo más y me he duchado ya dos veces hoy y me ducharé una tercera cuando acabe el directo esto es inhumano inhumano ya me lo temía porque estos días bueno pues hacía calor pero había un poquito de aire pero es que ahora ya es horrible voy a subirme al bordillo pero no pasa nada entonces bueno tenemos que ir hacia el sur vale ahí en rojo está el camino marcado tenemos que ir hasta Barstow que son 789 kilómetros es lo que sería el trayecto de hoy horrible calor gente horrible calor yo de verdad no puedo más no puedo con mi vida no puedo con mi vida entonces claro las opciones que tengo son o cambiar el horario del directo aunque por la noche a ver por la noche está un poco mejor pero tampoco penséis que se está súper fresquito ni mucho menos el problema es que por la noche a ver yo podría hacer directo como hasta la una o las dos pero ahora ya vivo solo no tengo ese problema pero sí que es cierto que también hombre tengo vecinos y aquí en mi casa las paredes son de papel y tampoco quisiera yo despertarles o molestarles o lo que fuera por eso de noche hablo más bajito acabo antes no sé no sé vamos a 37 ahora el reloj me marca 38 a mí 38 aquí en Madrid entonces bueno pues nada habrá que adaptarse habrá que combatirlo yo ahora lo que estoy haciendo es despertarme pronto muy pronto para salir a correr anoche salí a correr a las a las 5 de la mañana de 5 de 5 y media a 6 y media estuve corriendo más o menos voy mejor de la lesión voy bien estoy haciendo un poco de bici también voy voy progresivamente es decir todavía no hago eh kilometrajes muy largos pero voy recuperando voy recuperando poco a poco y además eh bueno realmente tengo 6 semanas para entrenar porque son 6 semanas hasta que pueda volver a jugar al fútbol porque el fútbol empezaría como el día 6 de septiembre creo entonces son prácticamente 6 semanas y en julio voy a intentar eh readaptarme a lo que es el entrenamiento readaptarme un poco a la carrera readaptarme a a poder correr más o menos mejor cada día y luego ya a partir de agosto le meteré caña porque tengo que hacerlo es asfixiante este calor si si es horrible el sol va bien va mejorando todavía lo he notado un poco débil vale porque al final cuando tienes una rotura luego esas fibras tienen que las fibras que se han regenerado tienen que coger elasticidad tienen que intentar como digo estar más flexibles duras pero voy poco a poco voy poco a poco y ya está hola Fercas que tal bienvenido amigo como está el señor Fercas Fercas que se fijate fijaros si Fercas es coqueto que se ha cortado el pelo y lo ha puesto por twitter pero ojo se ha cortado las puntas le voy a llamar señorito Fercas señorito Fercas he hecho un ángel y me he cortado el pelo pero no mucho vaya oye un poquito no pasa nada ya 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 es lo que comentaba justo que yo comentaba bueno deberíamos echar gasolina dentro de poco porque no me fío de este juego vale ahí estamos bueno ya estamos en carretera ya estamos surcando las carreteras americanas amigos con nuestro camión ahí lo tenéis cuidado que me salgo del carril bueno tengo que incorporarme igualmente hola mis ex y yeti saludos carol oh eso que es vale pensaba que era un accidente un accidente pero el de atrás el de atrás casi no me deja el de atrás por un pelo no vaya tele era un accidente o eran coches de policía yo que se esto es colorado pues ahora estamos en hemos salido de reno vale para que te hagas una idea colorado está al otro lado colorado está más lejos ya estuvimos viendo un poco colorado con el con el DLC que compré vale llegamos hasta esa zona lo estuvimos viendo un poco ahora bueno pues vamos a donde nos lleve el viento a donde nos lleve el viento bueno pues nada ya sabéis que cuando hacemos American Track Simulator o cuando hacemos Euro Track Simulator 2 siempre mola porque es relajado podemos charlar un poco eh que se cuenta señor no sabría decirte no no sabría decirte te puedo decir carol te puedo decir que voy a tener todo agosto de vacaciones todo agosto te puedo decir que todo lo que pienso hacer en agosto es jugar a videojuegos y entrenar vale van a ser mis dos roles principales eh que más te puedo contar no sé me he pasado el juego de los tanques es que mi vida no es muy emocionante gente yo conozco gente que que su vida es como wow y me ha pasado esto y mañana lo otro y he conocido a no sé quién y me han ofrecido no sé cuál y voy a viajar a tal pero mi vida es como vale me he despertado hace calor me he duchado me he puesto a jugar a videojuegos y me he ido a dormir vale o sea mi vida es un poco así realmente no hay emoción emoción no la hay no la hay y además los meses del verano especialmente agosto son como bastante soporíferos no hombre hay cosas buenas como que agradezco que en Madrid hay menos gente en agosto pero hace tanto calor que es como evitas completamente la calle hasta que es de noche y de noche es que tampoco ya os digo de noche salgo a entrenar y eso pero el calor da pereza el calor da pereza ¿cómo anda el más galán de Twitch? pues no sé ¿quién es el más galán de Twitch? yo desde luego no saludos WynWyker amigo estoy viendo que hay personas que el otro día me vieron con la camisa hawaiana el día que jugamos a TFT y me están pidiendo que vuelva la camisa hawaiana pero es que da un calor lo que vosotros no sabéis es que yo estoy aquí con dos ventiladores dándome hay uno que me está dando de frente y el otro de lado ¿vale? entonces están los pobres todo el día puestos todo el día encendidos por suerte son de bajo consumo o sea que no pasa nada y luego encima tengo un tercero pequeñito de estos que son muy muy pequeños que es para dormir entonces en verano estoy todo el tiempo en casa con ventiladores puestos que sí que tengo aire acondicionado pero está en el salón caídos dándome eso suena mal bueno usted usted que tiene una mente una mente una mente pervertida yo mi mente es pura porque soy un monje saludos a Ruf ¿qué tal Ruf señor? ¿cómo está usted? bienvenido gracias a todos por estar aquí amigos sé que no es muy emocionante ver a un tipo acalorado conduciendo un camión a lo mejor no es el mejor escenario pero yo os agradezco que estéis aquí a ver vale curva un poco rápido tenía que haber reducido más se me pervierte ante su hermosura señor monje yo Karol he de decirte que yo me quiero mucho yo me acepto muy bien es cierto creo te voy a decir más Karol fíjate creo que la naturaleza me ha tratado bien creo que de mis hermanos soy al que mejor le ha tratado obviamente tengo cosas que no están tan bien físicamente por ejemplo yo tengo muchas cicatrices porque me han operado muchas veces por lesiones de fútbol y todo eso y tengo alguna descompensación tengo bueno alguna secuela física de tantos años jugando al fútbol y machacándome pero yo creo que que puedo ser feliz con lo que tengo creo es el Iquichetti buenas 39 grados aquí en Córdoba provincia de Mordor bueno aquí en Madrid estoy ahora 38 estoy ahora a 38 es que Córdoba lo de Córdoba es terrible lo de Córdoba es terrible Córdoba y Sevilla hace un calor que no veas pues es emocionante por ejemplo se te va a acabar la gasolina todavía no tenemos un poquito tenemos un poquito de gasolina no creo que se acabe veniros al norte que estamos a 37 bueno saludos a Bouya también bienvenido bienvenido señor Bouya es que ¿sabéis lo que pasa? que esto del calor nos lo tomamos a broma en plan ah mira que calor hace pero yo que sé dentro de X años por ejemplo va a haber más incendios yo creo que la nieve se va a extinguir prácticamente y ya veréis cuando yo que sé nos cobren 10 euros por una botella de agua y ya veréis cuando también el calor supere los 50 grados que en España no sé si lo sabéis pero en momentos muy puntuales creo que precisamente por ahí por Andalucía superó los los 50 grados o llegó a los 50 grados entonces poca broma porque el planeta cada vez se calienta más y eso no es bueno por la noche no se puede ni dormir exacto por eso por la noche salgo a entrenar vale eso de ahí es no es que no es una gasolinera es solamente para descansar solamente para descansar en esta zona de Madrid 37 38 grados si si yo estoy igual yo estoy igual entonces mi problema con el calor es que no me apetece hacer nada es como cualquier cosa que quiera hacer ya estoy sudando de hecho hay veces que salgo de la ducha y a los 10 segundos ya estoy sudando y digo pero como es posible si todavía tengo el pelo mojado no sé en serio aquí hace frío dios que envidia me das rufo dos días después de la vacuna china la se me ha reducido 3 centímetros seguiremos informando no pasa nada voy a quiero decir bueno yo soy un monje vale entonces no es que utilice mucho esa parte de mi cuerpo pero bueno da igual cambiemos de tema aquí hace mucho calor pero estamos de momento a 28 grados 28 grados se puede llevar y cada vez más lluvias e inundaciones violentas habéis pensado alguna vez y os lo digo fuera de coñas que el mundo se pudiera acabar pronto o sea quien os dice a vosotros o sea para empezar aquí nadie de los que estamos sabíamos que íbamos a vivir una pandemia vale nadie lo esperaba vuestro yo de 2019 vivía tranquilo pensando que 2020 iba a ser un año o como otro cualquiera y sin embargo fijaros pues quien os dice a vosotros quien no os dice a vosotros que al año que viene imaginaos que el mundo se calienta tanto que va a explotar y ahora os digo si supierais que os queda un año de vida porque el mundo va a explotar que haríais ahora mismo veis las noticias y se hace oficial que en exactamente 365 días el mundo explota ese es el tiempo que nos queda a todos que haríais la comadreja exacto el calor el calor por acá también es bastante molesto de diciembre a febrero aproximadamente marzo ya va mejorando un poco bueno habrá alguna asolinera por aquí sería un detalle no Carol es Carol es catalana puede ser que los mayes quisieran decir 2021 como el final del mundo y no 2012 pudiera ser les bailaron ahí las cifras hola alboroto el mundo no los humanos y muchos animales es cuestión de tiempo por favor pero vale ahí hay gasolinera eso es una gasolinera hay que desviarse un poquito pero ahí voy a entrar porque si no me puedo quedar tirado y no quiero ahora os leo dejadme aquí que maniobre esto sería por aquí vale gasolinera perfecto vamos a ver buenas noches quisiera quisiera repostar quisiera repostar yo me saltaría todos los códigos mira yo ayer compré entradas para ir hoy al cine y hoy ya no puedo ir y eso porque no puedes ir bueno ya hemos echado gasolina vamos a seguir conduciendo de noche porque el cansancio va bien madre mía madre mía es que los bordillos tío de aquí si yo tuviera un año de vida no sé lo que haría igual seguiría siendo igual de torpe que ahora yo si me quedase un año de vida realmente solamente un año realmente pienso que estaría deprimido porque digo mi vida se va a acabar pero como se va a acabar la de todos me sentiría menos mal y supongo que el mundo en general entraría como una especie de locura de hacer todo lo que no ha hecho en su vida pues yo que sé la gente dejaría de trabajar habría más delitos seguramente porque total que más te da si el mundo se va a acabar bueno pues ya arriesgas no creo que la gente sería más sincera ¿vale? porque yo que sé esas cosas que no te has atrevido a decirle a una persona pues se las dirías tanto buenas como malas no sé creo que sería un alarde de honestidad por todo el mundo ¿no? el ser como realmente somos por dentro porque una cosa es como nosotros nos mostremos y otra cosa es como nosotros somos y la experiencia me dice de que nadie es 100% como es lo que todos mostramos quizá es un 90 o un 80 pero nunca es un 100% porque hay cosas que callamos ¿verdad? ha habido contacto directo en la familia y prefiero quedarme en casa por si acaso oh no me digas seguro que he sido Pliskin que estaba tosiendo la gente siendo honesta y al día 366 nos despertamos todos y a trabajar bueno no sé no sé llevo las largas bueno las largas no no las llevo yo si os digo la verdad sí que soy de la opinión esa de que dicen de que deberíamos vivir la vida como si fuera el último día porque realmente disfrutamos menos de lo que nos gustaría y aunque nos han enseñado que la vida es para trabajar y ganarse la vida y currarse las cosas y estudiar y seguir trabajando más y ganar dinero realmente el sentido de la vida debería ser más disfrutar y más que nada porque un día vamos a dejar de existir todos nosotros más tarde o más temprano entonces eso del carpe diem a mí no me parece tan mal nunca sabes cuando va a ser tu último día claro por eso lo digo por eso lo digo yo calculo que si me queda un año de vida me voy a mi casa en el pueblo pesquero y me paso el año en paz pescando y jugando a videojuegos no sería mal plan no sería mal plan lo del carpe diem es eso de comerse una carpa al día exacto a eso me refería el carpe diem es lo que tendríamos que hacer todos es que claro esto ya es muy filosófico pero si lo pensáis bien el único momento que tenéis en vuestra vida y que os pertenece es el presente el pasado quedó atrás el pasado es un recuerdo ¿vale? es un recuerdo que quizá te puede dar la experiencia de tus próximos movimientos tus próximas acciones y el futuro por mucho que tú lo calcules por mucho que tú quieras que sea de una manera es completamente impredecible eso también es lo bueno de la vida porque si supieras cómo va a ser tu vida exactamente pues sería un spoiler ¿no? sería sería un poco rollo pero la vida es incierta la vida da muchas vueltas y y solamente puedes actuar en el ahora así que ¡oh! gracias Neburg gracias por esa suscripción que se suscribió el otro día pero ha saltado ahora gracias señor tres meses increíble Neburg por favor me imagino a Neburg escucha Neburg sé dónde estás estás en la playa con un bañador hortera seguramente fucsia con un sombrero de paja gajas de sol y un flotador que es un pato dime por favor si he acertado al menos alguna cosa yo me fundo el dinero en viajar videojuegos y estar con la gente que me importa pues eso deberías hacerlo ahora no no cuando fuera tu último día Sandra es de Huesca pero llegó al canal a través del infierno es una mujer infernal tened cuidado con ella que es peligrosa salvo el sombrero bueno ah vale perfecto Neburg tiene pinta de bañador azul y blanco o también Neburg tiene pinta de bañador de cuadros fijaros lo que os digo tiene pinta también de bañador de cuadros pudiera ser bilbaíno pero del centro no de las afueras tipo Burgos tipo Burgos Neburg está en el chiringuito comiéndose unos espetos dame un segundo porque voy a colocar mejor el brazo con el móvil para leeros mejor hay mejor yo creo estoy con una cervecita The Witness habla mucho de eso no hay otra cosa que el presente eso es muy rollo mindfulness estoy con una cervecita pensaba que ibas a sacar el brazo por la ventana en plan camionero pues mira la ventana no me queda lejos pero tampoco me llega para sacar así el brazo aquí acaban de empezar las fiestas del pueblo la gente está mal Carol últimamente te veo infeliz te veo Carol que estás hasta las narices de mucha gente me tienes preocupado Carol o sea que Neburg está en la playa en el chiringuito está ahí firmando autógrafos autógrafos vale porque la gente claro le viene y le dice oh tú eres el que estaba jugando al Shadow Man tú eres el que estaba jugando al Left 4 Dead y él dice si hombre y le está firmando ahí las alfombrillas con un con un Edding dirías Carol dirías Carol que estás escrotada escrotada si si has escuchado bien a vuestra Dalit cuidado cuidado esta curva uff a vuestra salud vale vale eso no entendí disfruta Neburg claro que si tú eres un grande y te mereces tus vacaciones y ponerte moreno y bailar la conga en la playa con yo que sé con un collar de esos hawaianos hace un calor terrible bueno pues al agua peor se está en Madrid eh yo estoy aguantando a duras penas estoy aguantando a duras penas este calor no sabes no sabes las noches que paso pero bueno no pasa nada no sucede nada por cierto ahora sí que me estoy durmiendo no en la vida real sino en el juego así que sería bueno encontrar un sitio para descansar pues el otro día me pillé me perdón me tomé una piña colada de 11 euros madre mía madre mía yo estoy por abrirme una cerveza en solidaridad con Neburg oh he visto gente gente he visto una estrella fugaz en el juego me hice un deseo me hice un deseo ya está yo he pedido el mío estoy tan escrotada que tendrían que untarme en pomada madre mía Carol por favor por favor Carol por favor Carol hay que cambiar esa actitud la vida es bella la vida es bonita solamente hay que hacer lo que te gusta me dio dolor del bolsillo bueno Neburg pero un día es un día no pasa nada yo estoy a punto de tomarme un té yo estoy a punto de irme para el 11 pues yo estoy llenando el jacuzzi para darme un bañito dice Clepsie ella tiene jacuzzi no me digas tiene jacuzzi o sea aquí sois todos burgueses que envidia me dais bueno y si hacemos esto yo les paso un poco de frío y ustedes me pasan un poquito de calor claro pues yo el frío lo llevo bien yo el frío en invierno de verdad soy super feliz y eso que me ha tocado trabajar al aire libre los últimos 13 años tienes razón el sábado me voy todo el día con el barco arr marinera el 11 coincide con los directos de Plisky exacto tengo jacuzzi en el apartamento si que bien vivís que envidia que envidia yo tengo una bañera eso es mi ojo hay gente que no tiene ni bañera yo conozco gente que tiene cuarto de baño pero solamente con ducha y dicen ojalá tuviera bañera y yo por lo menos tengo bañera algo es algo pero si no lo llenas con champán no cuenta yo ya te he dicho Carrie que no puedes escapar de un carro que usa Mayus como no entiendo nada acá tenemos ducha solamente ah pues eso sabéis lo que yo tengo me vais a llamar loco esto nunca lo he dicho en directo vale seguramente vais a volveros locos con lo que voy a decir ahora yo tengo un cubo de hielo para recuperar el tono físico es un cubo es como si fuera un barril vale lo que pasa que a ver no es un barril normal es un cubo que me llega como un poquito más de la cintura más arriba y que lo compré en una tienda de bueno en una gran superficie de deportes porque es un cubo en el que tú te metes lo enchufas empieza a generar frío vale le puedes meter agua fría le puedes meter hielos y si tú aguantas 10 minutos en ese cubo de cintura para abajo después de entrenar ya sabéis que el frío el frío hace que la regeneración de los tejidos y la regeneración muscular vaya más rápido entonces cuando yo tenía 30 años decidí comprarme ese cubo para recuperar mejor para poder entrenar y estar mejor al día siguiente y lo sigo utilizando así que y no fue barato no penséis que es una cosa barata porque un cubo de hielo fijaros lo compré os vais a reír lo compré porque se lo vi a a Zlatan Ibrahimovic el jugador del Milan y es muy útil es muy muy útil lo que pasa que es eso para 10-15 minutos como mucho no más yo tengo plato de ducha a ver que os lea perdonad que no puedo yo tengo plato de ducha pero llega de una pared a otra puedes meter una silla en la ducha y sentarte mientras te bañas tipo baño japonés saludos vodka bienvenido amigo ¿cómo estás? 7 invítame a probar el barreño es que solo cabe una persona lo siento lo siento pero para los gritos no sé yo qué bien vendrán en los hielos yo tengo ducha y bañera está loco definitivamente hace como los marines es el cubo que mantiene a Liquid en una eterna juventud no porque ese cubo ya os digo es solamente de cintura para abajo porque está pensado para el tren inferior entonces yo los deportes que hago que son fútbol y atletismo pues claro lo que yo lo que utilizo son las piernas ¿no? yo realmente donde me meto cañas en el tren inferior y es muy útil es muy muy útil me costó un dinero pero pero es súper útil de verdad es que no es lo mismo porque a lo mejor ese cubo acelera la recuperación un día entero son 24 horas que gano bueno me meto yo y ya está o querías meterte también usted Carol usted tiene intenciones malévolas hablando de de frío y de calor voy a beber agua bueno pues sí tengo un cubo de hielo soy un soy un tipo extraño y lo que no tengo sabéis lo que es un sitio para descansar porque mi camionero se está durmiendo creo que después de cenar me voy a ir a la piscina para dormir mejor oh ahí hay gasolinera ahí podemos descansar a ver pero a ver pero muy bien muy bien macho quiero decir te quedas ahí en medio por alguna razón perdón o no sé es decir tienes tú la prioridad pero bueno cosas cosas de la IA del American Track Simulator yo me meto en el cubo y tú juegas a la NES no hay problema no hay problema no sé yo el cubo es decir alguna vez se lo he enseñado a alguna persona y me han dicho que estoy completamente loco no han entendido que me haya gastado el dinero en un cubo de hielo como digo a ver no es un cubo de hielo es un cubo frigorífico vale es decir esto por aquí está muy oscuro vale además lo puedes regular puedes ponerlo a la temperatura que tú quieras le puedes echar agua le puedes echar hielos también está bien está bien pero pítale domingueros no te metas con los americanos que tienen armas vale a ver está lloviendo bueno pues antes era de noche ahora es de día pero nos está lloviendo son en el juego las 11 y 40 de la mañana vamos a ver porque ahora hay más tráfico obviamente pero tenemos buen depósito de gasolina tenemos bien el descanso y nos incorporamos a la carretera eso me interesa puedes decirme la marca que sin necesitar algo así yo me meto en agua helada a ver la marca yo te explico yo me lo compré en un decathlon vale la marca es una marca que creo que es danesa vale que se llama swing que es s-h no perdón s-w-i-n-n lo que pasa que no he visto ningún producto más de esa marca vale es decir es una cosa un poco rara pero los puedes comprar en otras marcas también y los tienes desde aproximadamente 200 euros vale los hay por 200 euros hasta ya unas barbaridades increíbles el mío el mío me costó poco pero aguanta bien o sea no me ha dado ningún problema así que pues te lo recomiendo arroba liquid que como yo le estoy viendo muchas utilidades festivas a ese cubo un día puedo haceros directo desde el cubo especial mil followers desde el cubo que piensa perdón que paisaje natural es tu preferido desértico tipo áfrica oriental más americano mi paisaje preferido es la nieve tío a ver yo siempre yo siempre diré que los paisajes más bonitos que he visto han sido en Suiza cuando yo he estado en Suiza estuve en 2019 recorriendo los Alpes es lo más bonito que vi lo que pasa que fui en junio junio-julio fui en prácticamente verano sí pero como la nieve no hay nada más bonito poder ver una montaña helada o una ciudad nevada es lo que más me gusta sería un cold tap entonces podría ser pero el cubo no cuenta como hot tap no 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 a ver pero también os digo una cosa en el cubo aguantas 10 minutos y ya estás tieso tened en cuenta que tú vienes de correr vienes con las piernas cargadas te metes dentro del cubo el cubo es como el horno igual que el horno lo tienes que precalentar pues el cubo lo tienes que pre enfriar entonces tú llegas a casa a lo mejor pues eso te duchas y mientras el cubo se enfría y cuando acabas la ducha te secas bien y te metes en el cubo 10 minutos yo quiero ir a la selva negra y a los alpes yo he estado en las dos zonas por suerte pobre comadreja bueno pero tampoco pasa nada hay cosas más importantes carol que la comadreja hola rich bienvenido rich que tal como está usted la verdad es que para recuperar lo mejor es el frío correcto como diría pliskin en su canal correcto y puedes meter birras para enfrescarlas hombre si pero se te van a quedar de hielo totalmente no es lo suyo para eso tienes hay un invento que se llama frigorífico que es mucho mejor el cubo como digo solamente para pues eso para por ejemplo tú tienes un día las piernas muy cargadas pero quieres ir a entrenar el próximo día y no sabes si te vas a recuperar pues te metes 10-15 minutos al cubo y y sabes ya que la para así decirlo la tirantez que tienes en las piernas que la regeneración muscular pues va a ir mejor vas a estar mucho vas a tener menos menos fatiga muscular vale otro igual no otro igual vale yo me pongo un parche de esos que congelas pero no es lo mismo lo voy a confesar el agua con hielo para recuperar lo hecho claro si es lo más normal del mundo es lo más normal del mundo de hecho gente pensad una cosa el frío conserva y el calor deteriora porque pensáis que la gente del norte de Europa tiene esa piel tan tan buena tan tan fina tan porque la gente del norte de Europa no tiene tantas arrugas porque esa gente tiene una genética no que tú les ves tú ves a un danés ves a un noruego o ves a una sueca o ves a una finlandesa una finesa y y dices hostias que guapos son que piel tienen tan buena pues porque el frío el frío hace que te conserve todo mejor sin embargo cuanto más calor pues más te arrugas por eso a mí me gusta el invierno y detesto el verano porque comen salmón para mí no hay nada mejor que meterse en una bañera con agua caliente en Alemania tenía una caseta con sauna y luego y que me mato salía a la nieve yo es lo que digo que soy un ser de frío ayer por ejemplo eran las 5 y media de la mañana fui a correr y cuando llevaba un kilómetro y medio decía el calor que tengo ya y eso que todavía no hay sol que la temperatura de noche baja como 15 grados aproximadamente es decir creo que anoche cuando salía a correr hacían 21 grados creo que eran y digo fíjate el calor que hace y eso que es de noche lo que pasa que tengo un problema gente os lo voy a confesar yo salgo a correr por una zona que es como de camp vale es una zona con pues eso con animales con árboles con paisajes bonitos lo que tú quieras y el problema es que por la noche cuando salgo a correr a lo lejos escucho como no sé si son lobos o perros me imagino que serán perros ladrar sin parar entonces ¿qué pasa? que yo me hago el sueco porque como llevo los cascos voy escuchando música pues digo mira ya no los escucho pero en el momento en el que paro la carrera o termino el ejercicio no hago más que escuchar un montón de perros ladrar sin parar a lo lejos y digo hostia como vengan estoy jodido así que si si me muero ya sabéis por qué yo anoche me metí un maratón de series yo estoy viendo la serie del Cid bueno de hecho ya la he visto vale acabé el otro día la temporada 2 y he de decir que me está gustando le han metido un poquito de drama le han metido un poco de drama a los Juegos de Tronos pero está bastante bien para ser española no está mal llévate unas salchichas por si acaso y luego también bueno pues salgo con la bici que por cierto la bici ya sabéis que me la compré este año me la compré en abril es una mountain bike y o sea que tampoco me dejé una pasta en la bici no es no soy un postureta de estos ciclistas vale porque en el ciclismo hay mucho postureo hay mucho tío que dice yo es que me compro mi bici de de 1500 euros y mi equipo de 500 euros y no yo tengo una bici una mountain bike que está bien y me lleva a cualquier sitio pero no me he dejado una pasta y la bici la verdad que también me está dando bastantes bastantes alegrías es un trabajo distinto vale ya sabéis que la bici pues potencia más lo que es la musculatura del cuadriceps pero bueno está bien está estoy aprendiendo mucho yo terminé de ver la serie de castelvania y me puse a ver un drama coreano drama o drama como ha escrito drama imagino que sería drama aquí hay línea aquí hay línea vale estamos llegando ya esto es un stop vale podemos pasar yo me vi la de falcon and the winter soldier porque quiero ver la de loki vale estamos llegando creo que esto es por aquí sí justo ahí delante bueno pues trabajo completado ahí está para ser buena de left lovers igual te gusta liquid es de hbo me la apunto me la apunto paco gracias vale excelente todo bien oh hemos subido de nivel somos emprendedores ahora venga vamos a buscar trabajo vamos a ir ahora a ver vamos a ver 1.006 kilómetros mira aquí llegamos casi a colorado sí vamos a hacer esa vamos a llevar alimentos envasados desde barstow que es donde estamos vale en california hasta farmington que es nuevo méxico yo conozco alguno de esos de postureo con la bici que se gastan unos pastizales en bicis sí es que es lo que digo que a mí me hace gracia si os digo la verdad os digo la verdad cuando a ver en general la gente que la ardea y la ardea de algo me da bastante pena porque quiero decir cuando tú alardeas de algo en serio cuando tú dices mira cuánto tengo ojo está ahí el tenemos ahí ya el tenemos ahí ya el trailer lo estoy viendo por el espejo lo que os decía cuando alguien alardea de algo generalmente es porque tiene una carencia muy grande y una necesidad de de demostrar para sentirse como mejor ¿no? entonces yo por ejemplo no soy de alardear cuando lo hago es de broma ya lo sabéis pero madre mía soy un maestro marcha atrás soy un auténtico es que mira lo voy a hacer perfecto es que va a ser perfecto perfecto es increíble de esto si puedo alardear de lo bueno que soy en el American Track Simulator increíble increíble de verdad es porque eres inseguro son ridículos entonces ¿qué pasa? mira con el ciclismo os voy a contar una a ver yo me he comprado una mountain bike ¿vale? una mountain bike del decathlon normalita tiene suspensión cuidado aquí porque tiene suspensión delantera y trasera ¿vale? o sea que la bici está bien cuidado uff es que aquí estoy viendo que me voy a dar con el trailer y bueno pues como me considero un novato en el tema del ciclismo uff te voy a echar más para atrás como me considero un novato pues dije tampoco me voy a gastar una pasta en una en una bici digo me compro una que esté bien que yo sepa que me sirve para todo y y pa'lante ¿vale? entonces bueno me compré la bici que sabía que esto me iba a pasar es que la entrada estaba muy abrir más el giro a ver si ahora no da que va a dar también tío es que vaya zona vaya zona para sacar el camión va a salir justito justito bueno y nada pues me la compré ¿vale? es una bici normalita de como digo creo que su precio real eran eran 400 euros y a mí me costó menos de 300 ¿vale? menos de 300 y bueno pues nada luego me compré como digo el casco el casco me costó pues igual poco dinero 20 euros y lo típico algún accesorio para la bici para llevar ahí el móvil con el Strava y con el programa este el tema de la botella y todo eso lo típico ¿vale? cosas baratillas bueno pues cuando voy con la bici me encuentro a muchos que van con bici de carretera que van con ropa super pro me encuentro a muchos que son como ciclistas de verdad y que llevan bicis muy buenas pues ni os imagináis lo que les cabrea cuando les paso más de alguna vez os lo digo sin coñas más de alguna vez he pasado alguno de ellos de manera totalmente respetuosa por supuesto y me han hecho algún comentario y además es que los del gremio del ciclismo piensan que si no llevas una bici buena si no llevas una bici de mil pavos de mil euros eres un dominguero entonces claro a veces cuando tú les adelantas que yo voy así con mi ropa cutra de deporte con mi casco cutre y con mi bici para ellos cutre pues claro a ellos les duele en el alma que un cutre les adelante es lo que pasa que yo soy de los que piensan que hombre la bici es importante por supuesto pero lo más importante eres tú es decir el que al final mueve la bici eres tú entonces si tú estás muy en forma pues a lo mejor por mucha bici buena que tengas no me adelantas pero yo tampoco voy compitiendo yo tampoco voy adelantando simplemente cuando llevo un ritmo alto pues y me cruzo de frente con un ciclista que va en mi dirección pues le paso y ya está pero bueno que sí hay mucho postureo con el mundo del ciclismo a ver hombre ángel ¿qué tal? lo que importa es el indio no la flecha exacto hay mucha gente que se pica con los adelantamientos y eso son muy sibaritas después del orgullo no me acordaba que hoy hay directo de mi primo querido liquid yeti me retiro que tengan un buen directo nos vemos un abrazo gracias profe gracias por haber estado muchísimas gracias bueno del diamante del tft puedes alardear bueno me acaba de llegar el dragon ball ultimo item gaichi de playstation 3 lo había encargado hace tres meses y lo daba por perdido yo es que Sandra huyo huyo de la gente que 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 va por dinero de hecho eso es algo que sé sé verlo también bastante bien la gente que le importa demasiado el dinero o el nivel económico de de la persona que con la que está o a la que conoce o lo que sea liquid pegale es una patada lateral como en rarras no pero es lo que digo que es como con el tema de los coches yo no necesito un coche super caro o un coche nuevo super caro no sé es que sabéis lo que pasa que estamos en la estamos en la época histórica estamos en el periodo de que la gente pues eso mira la colección que tengo de no sé qué mira el dinero que tengo mira el coche que tengo mira la casa que tengo mira la bici que tengo mira la ropa que he visto mira lo que me he comprado sabes estamos un poco yo siempre digo que detrás de una persona que alardea mucho de cualquier tema o mira lo que ligo mira con cuantas chicas salgo y todo eso yo creo que detrás de esas cosas hay un montón de vacíos y de no sé pienso eh o sea yo cada vez que alguien me alardea mucho realmente empiezo a pensar que pobrecito porque algo le tiene que estar pasando el otro día hubo una persona que me dijo oye pero tú en tu descripción de Twitch y de las redes sociales y de esto ¿por qué no pones que te has pasado yo que sé todos los F0 en Master o que en tu canal te has pasado no sé qué juego yo pues porque porque no quiero ser un flipado porque prefiero seguir siendo un tipo cutre la cantidad de BMWs que veo por ahí parece que los regalan yo nunca fui a bicicleta siempre cuando tenía 10 años tenía amigos de 13 y tenían motos de cilindrada de 50 y me llevaban en esa estoy en proceso de cambiar de piel dice esas personas que alardean están vacías por dentro a ver que ya no llueve vale puedo evitar la estación de pesaje excelente tengo un amigo que ahora se ha puesto a competir Ironmans y se quería comprar una bici para competir y resulta que el mercado ciclista está roto la gente ha agotado las bicicletas después de la pandemia totalmente gracias a bueno no sé si es un bot pero M1A2N3 bueno como se diga gracias por el follow si eres un ser humano no sé a ver cada uno que se gaste el dinero en lo que quiera pero yo no soy como digo tampoco de quiero decir por ejemplo cuando me compré el coche pues me podía haber comprado un coche mejor me podía haber comprado un coche nuevo incluso me podía haber dejado un señor dinero en comprarme un coche top pero luego dije ¿para qué? cómprate uno que te sirva para todo que le puedes hacer 120.000 o 150.000 kilómetros por lo menos y ya está y súper contento ahorré dinero tengo un coche que para mí es un cochazo y súper feliz un amigo pagó 1700 dólares por una bicicleta y se la robaron a la semana lo que tiene tener algo bueno en un mal barrio y cuichetti tú puedes llegar a pensar que si te toca la lotería acabas siendo más infeliz que antes yo esto lo digo mucho y nunca se me entiende por eso no compro entre otras cosas a ver yo lo que sé es que el dinero es importante porque la sociedad te lo pide para tener un techo para tener comida para tener un vehículo para irte de vacaciones para hacer cosas el dinero es el medio que hay es si no tienes dinero estás jodido en todo lo que pasa es que cuando tienes mucho dinero para empezar va a haber gente que se quiera acercar a ti porque para ellos serás como un cajero automático va a haber gente que solo se interese por ti por tu dinero y realmente es que yo he conocido a mucha gente de verdad a ver en mi caso lo que más he conocido son chicas que iban por el dinero digo chicas porque claro yo soy un chico pero también habrá tíos que vayan a por el dinero por supuesto y a mí me apena mucho esa gente que va solo por el dinero os lo juro o esa gente que habla todo el día de dinero de trabajo ángel y yo tenemos un amigo que solo habla de dinero y de trabajo además lo lleva haciendo desde los 19 años y yo es como en serio tío o sea todo lo que te importa en el mundo es ganar dinero ganar dinero porque ya llega un punto que bueno que el dinero está bien pero pero hay más cosas yo por ejemplo mira os pongo un ejemplo para mí hay cosas que no tienen precio como por ejemplo ahora la sensación de saber que después de un año y pico casi dos de pandemia voy a volver a jugar al fútbol en septiembre vale para mí eso vale o sea tiene un valor incalculable y que va más allá del dinero o por ejemplo para mí poder jugar un buen videojuego o disfrutar de una buena cena yo que sé ¿sabes? vale un segundito no 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 se me ha salido perdonad se me ha salido el juego por eso me ido se me ha salido el juego me ha tabulado solo no sé qué ha pasado a ver si puedo reconducirlo os juro que campo a través parezco Salmoncilla bienvenidos al canal de Salmoncilla estamos un día más ignorando la carretera y volvemos ahora es que se me ha se me ha tabulado solo os lo juro perdonad perdonad pero no ha pasado nada menos mal venga vamos a descansar hola Liquid estás hablando de dinero estoy hablando de lo ridículo que me parece Alice la gente que alardea de tener dinero o de tener lo que sea madre mía madre mía he parecido salmoncillo conozco uno que siempre está hablando de bancos y comisiones es que por ejemplo este amigo que os comento que tenemos Ángel y yo con 29 años me dijo oye tío estoy pensando una cosa y yo el qué me dice que creo que me voy a abrir un plan de pensiones con 29 años y luego un día me soltó otra frase al año siguiente me soltó una frase que fue es que con 30 años ya no soy joven con 30 años no eres joven no sé somos distintos Ángel sabe a quién me refiero es un buen amigo a ver es un buen amigo por supuesto pero sí que es cierto que le lleva preocupando el trabajo y el dinero toda la vida y eso que tiene una buena posición entonces bueno pues mira yo estoy arreglando el portátil de mi sobrina optimizando ayer ya te dije Alice nos acordamos de ti con el final del Battle City vale porque no sabíamos si el juego era infinito o si eran 255 niveles como nos dijiste tú y era como nos dijiste tú pero te equivocaste en un nivel fueron 254 podrás tener todo el dinero a ver gracias a Esteban gracias a Esteban xd30 gracias por el follow amigo bienvenido podrás tener todo el dinero del mundo pero hay algo que nunca podrás tener un dinosaurio pues yo con 33 estoy genial por cierto me imagino que no le molestará a Alice que lo diga Alice me ha comentado que se quiere comprar una clónica de la NES una NASA de estas con 120 juegos entre los que está el Battle City el Tank 1990 bueno pues seguimos adelante hemos descansado hemos repostado estamos conduciendo de madrugada me gusta más conducir de noche menos tráfico no hay sol mejor temperatura todo más tranquilo yo tengo 28 años para 29 hace poco finalizó mi contrato en una empresa y ha sido la mayor liberación sin duda si es que al final Rich todo es cuestión de equilibrio tío yo por ejemplo este amigo que os comento sé que tiene mucho dinero porque lo tiene sé que tiene un puesto trabajando muy alto pero sé que sé por ejemplo y esto me lo va a permitir mi amigo Ángel que lo diga sé que mi amigo Ángel es más feliz por ejemplo sé que mi amigo Ángel que no tiene una vida tan 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 top en eso tiene otras cosas en su vida que le equilibran la balanza o yo mismo yo mismo no tengo un trabajo tan bueno ni tengo tanto dinero pero creo que disfruto más la vida el Battle City lo metí hace tiempo en la Super NES Mini oh yo estoy optimizando a mi sobrina la tengo aquí durmiendo siempre fui más feliz no solo ahora claro pero por eso digo que yo realmente a ver mirad a mi hay algo que me da mucha pena os lo voy a decir yo cuando veo a un chaval joven un chaval joven que tiene una vida como si tuviera 25 o 30 años más encima o sea cuando veo a un chaval pues eso con 29 años haciéndose un plan de jubilaciones o pensando en dinero desde la universidad o o no sé o siendo tan sumamente responsable tan joven digo esto es una persona que tarde o temprano cuando pasen los años ya sea realmente mayor mirará atrás si dirá es que no aproveché el tiempo vale trabajé gané dinero tuve una tranquilidad tuve una seguridad por supuesto pero pienso que no aproveché una fase de su vida muy importante como es la juventud disfrutar seguro que disfrutas más estamos hablando de alguien que quiere hacerse un plan de jubilaciones de pensiones con 29 años mira me permito tener un caprichito por 30-40 euros máximo para una clónica de la NES no es caro más si trae los juegos dos mandos y el zapper oh está muy bien Alice está muy muy bien esa gente al final explota yo creo pero pillarme la NES original imposible para mí para mí también era imposible Alice pero gracias a la gente de Twitch pues gracias a la gente de Twitch me me regalaron esa NES y y sois geniales que os voy a decir es genial ese precio exacto yo es que al final es lo que digo mirad por ejemplo yo el otro día con este amigo fijaros el amigo que tiene tanto dinero se me puso a decir que claro que él pues hombre quería ponerse en forma quería hacer algo de deporte porque estaba cogiendo mucho peso y yo le dije yo le dije empieza haciendo algo suave natación sale a correr muy lentamente haz bici haz cosas quizá elípticas sin impactos y él dijo no no yo me voy a poner en serio yo tengo que cambiar mi forma física y se compró ojo se compró una máquina de correr y una máquina de remo a la vez la máquina de correr la tuvo que vender porque ya sabéis que las máquinas de correr cuando tú vives en un piso por muy buena que sea tu máquina de correr porque la que se compró era cara al vecino de abajo le molestas porque todo el rato vale del de las zancadas del pom 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 suena suena debajo en el piso de abajo pues molestas al vecino vale entonces la máquina de correr la compró y la tuvo que vender o algo así y la de remo pues se puso a hacer remo el primer día como un animal y creo que se hizo no sé si una especie de luxación en el hombro y tuvo que ir al médico urgencias estuvo jodido y claro luego me dijo tío es que el deporte pensamos que es bueno pero realmente es nocivo es que el deporte nos jode más de lo que creemos y yo le dije no lo que pasa es que tú no has sabido medir es decir si yo por ejemplo estos días que he estado lesionado vale imaginaos que yo pues la semana pasada que fue cuando empecé otra vez a trotar si empiezo a correr rápido e intentar hacerme 10 o 12 kilómetros me vuelvo a romper me vuelvo a romper porque mi cuerpo no está acostumbrado a los impactos no está acostumbrado a a la forma física que tenía antes mi cuerpo no tiene todavía la memoria muscular que tenía antes de la lesión entonces tengo que saber ir poco a poco progresivamente pues tú igual y no lo entendió dijo vaya mierda la máquina esta que suena y vaya mierda la máquina de remo que me ha jodido el hombro y ahora ya no hace deporte y y le echa la culpa al deporte que es muy malo entonces yo que sé son cosas que a mí no sé que yo le dije bueno tú verás pero realmente dije tío hay que tener un poquito de coco no te puedes poner a hacer deporte así con un animal cuando llevas años sentado en una silla y a lo mejor pesas yo que sé 120 kilos o 110 o los que sean no sé pero bueno a ver que os lea perdonad luego a esa gente la ves a los 50 comprándose una moto o un descapotable para tratar de suplir lo que no disfrutaron de jóvenes él ya tiene un descapotable acuérdate ángel que ya tiene un descapotable con 34 años hay que buscar el equilibrio sensei Miyagi quien cree que el dinero lo puede todo acaba haciéndolo todo por dinero es peligroso darle más valor del que tiene correcto bueno pues Alice yo lo que espero Alice es que cuando tengas tu clónica al menos me mandas unas fotillos ¿vale? unas fotillos de la consola de la zapper sería bueno si quieres ponerlo por twitter a mí me encantaría pero si no me las envías a mí sí si te parece bien por supuesto porque me encanta compartir fotos de cacharros de consolas y de y de todo eso bueno pues la verdad es que se ha quedado una agradable tarde ahora hace un poquito menos de calor la temperatura ha bajado de 38 a 36 no la tengo reservada así que cualquiera me la puede quitar y buscar otra parecida bueno yo espero que si la compras la disfrutes por supuesto y nos la enseñes con el tema de Alice y perdón por echarme flores aquí soy un crack y hasta aquí voy a decir ¿cómo? me imagino que vodka dirá que es un crack con el tema de de los precios de las consolas de los videojuegos ¿no? que él pilota mucho eso él está bastante enterado por cierto comprarse un descapotable cumbre del orterismo absoluto hombre y comprárselo además en Alemania y ahí el clima no es que favorezca mucho no sé es el regateador master de Wallapop sí 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 yo sé que la NES fue cosa de vodka el buscarla o sea que yo a vodka le estaré eternamente agradecido porque me dijeron que fue él el que regateó y el que consiguió la NES así que gracias vodka amigo gracias vodka si alguna vez vienes a Madrid estás invitado aquí a mi casa a que te invite yo a unas cervezas pero a unas pocas que le conozco esas clónicas hay que cuidarlas bien porque se estropean más fácilmente yo personalmente los descapotables no me gustan porque a ver se supone que los descapotables tienen más problemas por la aerodinámica porque realmente es un coche al que le falta la parte de arriba aunque tú tengas capota no es igual llevar arriba una pieza de tela o una pieza así no sé cómo es el tejido o el material pero no es igual entonces los coches deportivos los descapotables y todo esto suelen tener menos estabilidad y suelen tener más problemas mecánicos que los coches normales por tanto realmente un coche siempre va a ser mejor en su versión no descapotable que en su versión descapotable ¿qué pasa? que a la gente le gusta mucho fardar le gusta mucho decir mira voy con la capota quitada es que honestamente vamos a decirlo ya en serio la gente que lleva un descapotable es gente que intenta que los demás piensen que es rico así de claro y mira que hay coches descapotables que yo he llegado a ver un Renault 19 descapotable pero eso me hace gracia eso me lo compraría yo porque es un coche muy antiguo y muy barato pero la gente que se compra un descapotable es para fardar es por postura es para decir mira que piensen que soy la hostia el descapotable mola 20 minutos luego te quemas con el sol te despeinas y son menos cómodos claro además yo con el pelo largo no llevaría descapotable ni de coña si el Renault 19 hay algunos que son los que los que tienen como poco culo por así decirlo porque estaba el Renault 19 Chamade que es el que tenía bastante culo y luego estaba otro que era más rollo no sé coupé o algo así y había una versión de ese que es descapotable a mi me gusta el Chevrolet Bel Air pero nunca podré tener uno el que tiene el descapotable como el el coche de los domingos no sé mi amigo tenía un Audi A3 tenía un Audi A3 que me parecía un cochazo porque era de gama alta y potente y me parecía un cochazo y ahora tiene un Audi no sé S4 o algo así S4 descapotable no sé yo gente tengo un Citroën Sara y soy feliz que queréis que os diga me lleva a todos los sitios en carretera va súper bien y y me parece un cochazo tuvimos en casa un Renault 19 Chamade es que ese era un cochazo yo tuve bueno mi familia tuvo el Renault 21 el Renault 21 que era enorme era muy largo lo tuvimos vale un segundito me salió una cosita vale salimos adelante mi ex mejor amigo tenía un R19 yo tengo un camión fijaros este es mi camión bueno no se ve porque solamente se ve el trailer pero este es mi camión lo malo es que era de segunda mano y se averiaba mucho lo de los manguitos del motor la de aventuras que vivimos con ese coche es que a mi los coches antiguos me gustan más que los nuevos gente os lo digo en serio quiero decir los coches que hacen ahora me parecen todos muy similares en forma y no se soy un nostálgico el Audi A3 es una maravilla de coche es un coche que va entre raíles prácticamente si puedes conseguir uno de segunda mano cuando eres conductor primario es lo mejor que puedes hacer es que de hecho Vodka el que él tenía porque era de gama alta tenía de todo ya tenía navegador tenía por ejemplo una cosa que era que esto lo hacían por si te dormiese el volante que el coche te impedía salirte de las rayas de la carretera es decir él había momentos que me decía mira el coche conduce solo y a lo mejor iba en una recta como en esta que estáis viendo y el propio volante sin que él tuviera las manos en él corregía todo el reto la trayectoria cuando por ejemplo parecía que el coche se iba a ir hacia las líneas blancas entonces era una pasada tenía asientos calefactables era grande por dentro tendría a lo mejor ciento ciento cuarenta caballos o ciento cincuenta algo así no sonaba nada eh súper cómodo me parecía un cochazo eh un cochazo y claro ahora tiene un descapotable que tendrá mejores prestaciones pero seguro que por dentro es más pequeño o no sé yo todavía no lo he visto o sea lo he visto en fotos y tal pero no he subido mi hermano tenía el Audi A3 hasta que le reventó el frontal una familia de jabalís digas no me digas al final gente lo importante de un coche es que sea un poco cómodo sea fiable y te lleve ya está ya está es que no sé por eso yo soy feliz con el mío porque además no me ha dado ningún problema mecánico y me funciona súper bien le salieron de noche y se metieron en la carretera vaya por Dios vaya por Dios bueno estamos ya en Nuevo México o todavía no vamos a ver no todavía no yo creo que todavía no o sí puede que sí yo creo que sí es que aquí no me sale bien el mapa pudiera ser pudiera ser bueno hasta que no saquen una sandwichera para el coche de serie son todos son todos más o menos iguales bueno pues estamos a 373 kilómetros ahora mismo estamos conduciendo en verano por carreteras americanas charlando con el chat disfrutando de este bonito camión algunos te sirven de horno de horno en verano antes antes conducía un Renault Express y a pesar de que no tiene dirección asistida se me hacía divertido ¿sabes qué coche tuvo mi familia? Powerblade bueno el Renault Express para quien no lo sepa es perdonad el Renault Express estos coches que eran furgoneta pero que la parte de delante parecía un coche y luego la parte de detrás era como furgoneta ¿vale? pues mi familia tuvo un Citroën C15 indestructible indestructible lo compraron de segunda mano porque mi padre tuvo una tienda informática y entonces tenían que pues llevar encargos de muchos ordenadores muchos PCs muchos componentes y necesitaban un coche que fuera furgoneta y se compraron un un Citroën C15 y se lo compraron con más de 100.000 kilómetros ya o sea tenía ya más de 100.000 bueno les duró creo que les duró algo así como 10 años tenía al final unos 300.000 kilómetros casi o algo así y seguía funcionando y lo vendieron lo vendieron ya por muy poco dinero porque claro tú vendes un coche una furgoneta en este caso con 300.000 kilómetros pero funcionó que flipas de bien o sea era duro duro pero yo no he visto furgoneta más sólida que esa además que por internet tiene mucha fama es que ¿sabéis lo que pasa? que la marca Citroën tiene fama de hacer coches muy duros yo por ejemplo cuando me compré el Sarah a ver a mí el Sarah me gustó siempre ¿vale? me gustó siempre y cuando me lo compré me acuerdo que me puse a informarme por internet porque claro era comprarte un Citroën Sarah en 2019 y la gente por los foros de internet y la gente entendida me decía sí sí cómpratelo es un coche muy bueno que de hecho se ven muchos por la calle todavía y es verdad y ese coche si lo cuidas es indestructible había gente y además comentaba que ellos pues todavía tenían un Sarah con 300.000 kilómetros o incluso con más y les seguía funcionando entonces me lo pillé por eso para que sea un coche de larga duración a mí por ejemplo lo que sí me gustaría tener es o una furgoneta o un coche así muy grande bueno sí una furgoneta realmente para irme de viaje y dormir dentro tío la verdad es que eso me molaría mucho sobre todo ahora por ejemplo en verano pues tú te haces una ruta y oye pues duermes dentro imagínate no te vas a los lagos de no sé dónde te das un baño comes por ahí duermes en tu furgo no te gastas dinero en alojamiento y al día siguiente te vas a otro sitio natural eso sería una pasada sería una pasada con el coche hombre yo solo lo podría hacer pero dormir en el coche no es tan cómodo como en una furgo donde cabes estirado una camper sí pero claro ya tener tener coche y furgoneta o sea ya es pagar dos seguros ya sabes yo pues yo soy solamente de tener un vehículo entonces claro pues ya tengo el coche que ojo que yo en el coche lo podría hacer yo en mi coche quepo para dormir lo que pasa que quepo ha sido un poco encogido el furgón Wolfwagen mi prima compró una de segunda mano por 15.000 euros claro pero es que también gente o sea sí seguramente estaría muy bien vodka por supuesto pero 15.000 euros son 15.000 euros gente es que es mucho dinero es mucho dinero o al menos para mí justo iba a preguntar por la camper ahora aquí han puesto una zona para caravanas y siempre está lleno a mí es que las camper no me gustan nada me parece una burbuja que se ha creado a base de influencers y posture no sé yo simplemente digo una furgoneta en la que quepa yo tumbado estirado o sea no os estoy hablando ni de campers ni de leches una furgo que me sirva pues para conducir bien que sea potente y que dentro pues tenga un espacio para dormir una o dos personas yo con eso ya soy feliz vale tenemos que pesar tenemos que pesar el camión así que nosotros cumplimos con las leyes de los camioneros americanos a ver tu camión no se encuentra en óptimas condiciones claro es que lo tengo que llevar al taller lo tengo que llevar al taller sí 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 nos dan el visto bueno pero tenemos que ir al taller claro 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 tiene razón señor pero bueno no nos han multado tú quieres un picadero con ruedas pero yo que picadero ni que leches tío ya yo soy monje es ángel ángel siempre piensa mal de mí claro es un vehículo que la inversión que haces en él es para utilizarlo muy a menudo nosotros al vivir en la zona de la costa pues si te lo montas bien estás todos los fines con el bicho arriba arriba y abajo pues molaría mucho poderte ir a hacer una ruta y dormir en la montaña claro a ver también os digo que yo en cuanto pueda voy a hacer eso pero con mi coche yo habrá algún alguna semana de agosto me iré con el coche a ese rollo a decir mira voy a hacerme una ruta que sea hoy estoy en asturias mañana en cantabria pasado en burgos yo que sé iré al menos cuatro o cinco días hombre a ver realmente si llevo el coche y puedo dormir en algún sitio en un hotel modesto en un hostal que no sea muy caro pues mejor por supuesto pero si no pues duermo en el coche esos planes son los mejores y ya si eso te pasas a saludar por aquí yo carol si me presento por allí haría dos cosas la primera es me pasaría por su casa y diría buenas tardes soy el streamer más famoso de twitch España me invita a comer y no aceptaría un no por respuesta y luego iría a casa de pliskin y le diría buenas tardes vengo a predicar la palabra de nuestro señor megaman y vengo a enseñarle a jugar a megaman y a cibarsado a la vez y ya está me dio una gran visita y luego me pondría a jugar con sesc en el jardín en el fútbol de hecho le enseñaría a sesc mi técnica legendaria que claro la gente no la comprende no la entiende pero yo tengo yo tengo una técnica perfecta para lanzar penaltis sin fallarnos ups no lo vi perdón salte el semáforo bueno pero somos ricos no pasa nada tengo una técnica yo no he fallado un penalti en mi vida os lo juro os lo juro bueno en fútbol sala sí pero me refiero a un fútbol 11 no te vas de casa de pliskin hasta que se pase el pokémon rojo me recoges en mi casa y nos vamos a casa de pliskin sin problema oh mirad tengo increíble esto tengo techo techo solar en el camión esto no no lo esperabais 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 increíble yo intento siempre tirarlos a la derecha y a media altura muy colocado yo es que me gustaría hacer esto o sea me gustaría un día enseñarlo pero no sé a ver si algún día puedo cuando ahora empiece el fútbol en septiembre desde el campo de fútbol hacer un vídeo conmigo tirando penaltis porque es que los clavo todos yo los tiro con el interior del pie interior del pie hacia mi lado bueno y siempre tiene que ir el penalti de mitad de portería para arriba en cuanto a altura y así casi siempre los clavas cerca de la escuadra pero es un poco más complicado de explicar porque tienes que darle con el empeine pero con una superficie que realmente realmente está más cerca del tobillo es un poco difícil de explicar así sin mostrarlo hace muchísimo tiempo que no juego al fútbol yo vodka no juego desde marzo de 2020 mi último partido creo que fue un martes de principios de marzo cuando todavía no había explotado la pandemia me acuerda más que en ese partido metí un gol de falta fue bastante guay mi último partido estoy hablando de fútbol 7 yo juego a fútbol 7 y ahora estamos hablando para volver a hacer el equipo estamos ya pues con el tema de la liga y todo eso y a partir de septiembre pues jugaría ya a partir del día 6 de septiembre creo no desveles tu secreto a ver si lo va a ver algún portero rival nada ya da igual ya da igual yo pongo mi sabiduría al alcance de todos creo que la última vez que jugué marqué de falta me mete el pelo en la cara y me pica me pica me pica yo lo que pasa que me tengo que meter mucha caña para volver a tener un nivel digno jugando al fútbol porque claro la última vez que jugué tenía 33 años ahora tengo 35 y yo que siempre he sido un jugador rápido y físico pues me tengo que machecar muchísimo este verano lo que me queda de julio y agosto o sea es que voy a descansar muy pocos días de hacer deporte pero muy pocos días lo mismo de cada semana descanso solo un día porque necesito necesito estar más fuerte y estar mejor físicamente que antes incluso si puedo perder un pelín de peso a ver yo tampoco es que pese mucho vale yo ahora mismo estoy en 74 kilos pues si pudieran ser 72 sería mejor porque eso significaría que sería más rápido aún hola megatopo bienvenido yo de pequeño me apunté a fútbol sala y en el primer partido allí antes de empezar practicando unos tiros a puerta le pegué un puntillerazo al suelo e hinqué de boca empecé el partido ya con la rodilla sangrando lamentable vaya yo era portero lo que pasa que un día me vieron correr en el patio del colegio me vio el entrenador y dijo pero bueno tú como eres portero corriendo como un galgo y desde aquel momento me pusieron a jugar en una banda y ahí me quedé lo que pasa que ahora claro son 35 años pero tengo que intentar conseguir la forma física de cuando tenía 25 así os lo digo ya encima en agosto no trabajo o sea que en agosto voy a poder meterle caña algún día puedo hacer un directo de liquid yeti corriendo entre cabras y ovejas ¿qué os parece? haciendo esto charlando como si fuera Eurotrack Simulator 2 pero corriendo ojo la policía es la policía que nos observa bueno estamos ya cerquita nos quedan apenas 60 kilómetros la verdad es que se me está pasando rápido esto del American Track Simulator pero me viene muy bien porque ya sabéis que la partida de Eurotrack la tengo mucho más avanzada tengo una empresa grande mucho dinero un montón de rutas desbloqueadas y me está gustando este verano darle un poquito más de importancia al American Track Simulator realmente son lo mismo es conducir pero oye para equilibrar un poquito la balanza yo creo que viene bien está frenando mucho porque nos metemos ya en poblado ahí está la señal del límite 35 millas y ahí está perfecto distancia perfecta ese es nuestro camión ahí se ve mucho mejor bueno bueno pues al final creo que han sido esta este trabajo era de 1000 kilómetros el otro era casi de 800 o sea que habremos hecho pues eso 1800 kilómetros bastante agradable yo no juego al fútbol desde los tiempos del KRC el KRC era un equipo nuestro de fútbol 7 vale que lo sepáis pero sigo siendo buen defensa y marca goles de chorra tu ángel porque no te da la gana pero yo te ofrecí volver a jugar al fútbol 7 pero ya no quieres porque eres un señor mayor soy mayor y tengo horarios extraños hombre decir que con 33 años eres mayor pero si estás volviendo viejoven amigo estás volviendo huraño casi 34 ya bueno yo tengo 35 como he visto un cartel de Elvis en serio hemos revivido al mismísimo rey del rock and roll a Elvis Presley me siento joven con vosotros no si yo también me siento joven lo que pasa que hay gente que cumple los 30 y ya se deprime ya es como no es que ya tengo 30 ya soy viejo dice ángel tengo 34 ya soy un señor mayor que coño mayor 34 años eres joven o sea no tan joven como cuando tenías 20 obvio no puedes hacer exactamente lo mismo pero joven para muchísimas cosas por ejemplo para hacer un deporte a nivel amateur lo mío es más por pereza dice Alice yo tengo 36 y medio a finales de septiembre cumple oh yo tengo mente de 27 o menos pero sí experiencias yo tengo mente de 12 mi mente se quedó entre los 12 y los 13 años más 12 que 13 quizá soy un completo ejemplo de inmadurez madre mía la ciudad de los semáforos la ciudad de los semáforos en rojo Yeti eres un yogurín soy un soy un tipo que se conserva bien no me quejo pero hombre yo ahora la verdad que algo tan tonto como jugar al fútbol que lo he hecho toda la vida claro es que me he tirado pues año y medio prácticamente ¿no? sin jugar al fútbol va a ser no he estado tanto tiempo en mi vida sin jugar al fútbol lo más que estuve fueron 10 meses cuando me operé de la rodilla ¿no? porque fueron 9 meses de bueno realmente fueron 6 meses de recuperación pero luego hubo 2-3 de volver a hacer deporte y luego ya al décimo volví a jugar al fútbol pero fueron eso 10 meses ahora es que llevo más de ese tiempo para el que está ahí atrás me tiene que dejar no esto era por aquí ¿no? me pasé voy a hacer la fuya voy a hacer la fuya esto no se debe hacer pero yo lo hago porque porque soy ilegal para no tener que dar toda la vuelta ¿quién me ha dado? tío que pesados esto es uno del otro lado bueno bueno es que quería hacer la fuya gente lo siento vale bueno vamos a comprobar resultados excelente excelente si es que soy un conductor increíble excelente distancia conducida 1.003 kilómetros hemos ganado buen dinero concretamente 21.431 dólares y hemos subido un poquito de nivel así que bueno gente pues de momento lo vamos a dejar aquí con american track simulator espero que hayáis disfrutado de la ruta espero que hayáis disfrutado de las carreteras americanas y espero que hayáis disfrutado de la charla de la compañía y de todo lo bueno de la gente del chat vale así que retomaremos la serie en el canal por supuesto pero por ahora vamos a dejarla aquí